Wolfgang Amadeo Mozart fue quizá uno de los más importantes y extraordinarios músicos que hayan existido. Conocedor de los secretos y poderes del sonido, no sólo desde el punto de vista musical, sino fundamentalmente desde el punto de vista esotérico. Su música ha sido reconocida como una de las que posee mayor efecto terapéutico, a tal punto que el doctor Tomatis, médico francés, denominó a este hecho el efecto Mozart. Por lo que parece, la música de Mozart posee cadencias y secuencias armónicas, melódicas y rítmicas, que poseen un efecto de resonancia sobre nuestro sistema nervioso, especialmente a nivel de la corteza cerebral. Coincidiendo con la de las ondas alfa. Por lo cual, su música estimula toda nuestra actividad cerebral y además posee el beneficioso hecho de integrar nuestros dos hemisferios cerebrales. La música de este extraordinario compositor es ideal para estimular los procesos de aprendizaje a cualquier edad, la concentración y la memoria. También es utilizada para lograr efectos muy beneficiosos en la etapa de embarazo, tanto para la mamá como para el bebé. Estimula además a aquellas personas que padecen enfermedades discapacitantes, en los enfermos terminales y también en aquellos que padecen enfermedades mentales. En esta obra que hemos elegido, encontramos un efecto armonizador, especialmente a nivel del chakra solar, ya que la nota que predomina a lo largo de toda esta obra es el Mi. Al escucharla, no podemos menos que experimentar una sensación de alegría y expansión. Este tema, debido precisamente a la tonalidad en la que está escrito, estimula lo que los chinos denominan el elemento madera, elemento que tiene su base especialmente en el hígado y en la vesícula biliar, de manera que estimula fundamentalmente toda nuestra función digestiva e intestinal en particular. Por otro lado, este chakra, al armonizarse, nos conecta directamente con nuestro centro de poder. ¡Gracias! ¡Gracias!